Doctora Mayra Castañeda, ella es presidente de la Comisión Iberoamericana de Calidad Educativa, rectora de la Universidad Hispanoamericana del Bajío Campus Península de Yucatán y especialista en neuroaprendizaje. Ahí les va el giro de 180 grados. Paul, Hassan, público, ustedes los más inteligentes, Fabiola, Mayra, de la inteligencia artificial pasamos a la nueva escuela mexicana. Sí, así es, ¿qué tal? Muchísimo gusto, muchísimas gracias por la invitación. No, pues igualmente, gracias a ti. ¿Dónde estamos parados? ¿Tenemos cinco minutos, por favor? Sí, bueno, pues ahorita estamos parados en el precipicio, en la tablita o en la cuerda floja porque hay cinco amparos que existen contra la nueva escuela mexicana, uno de ellos en contra de los libros de texto que no permite que se distribuya. Ya existen, por ejemplo, cincuenta toneladas de estos libros en Baja California que técnicamente o legalmente no se podrían distribuir y ya la Secretaría de Educación Pública de Baja California dijo que sí los va a distribuir. Tenemos toda una situación porque los maestros nos hemos venido capacitando, se han venido capacitando desde el año pasado ya en la nueva escuela mexicana. No se pueden dar a conocer, desde luego, los programas sintéticos sobre los que se han estado trabajando, que son supuestos, y no se puede poner, echar a andar la nueva escuela mexicana legalmente. Entonces, bueno, tampoco hay plan B, tampoco hay un recurso para otros libros de texto, tampoco hay un recurso para otro tipo de capacitación. La capacitación sigue adelante y existen estos amparos de organizaciones que impiden legalmente ponerlo en práctica. Entonces, bueno, existe un dilema muy grande con esta nueva escuela mexicana que aunque se tiene la idea, se tiene la impresión de que es como volver al pasado, en realidad es una escuela que pedagógicamente, didácticamente, propone una serie de innovaciones que dejan al maestro en un desafío o en una serie de desafíos muy fuertes, porque ya no estamos hablando de una dependencia total de los planes y programas de estudio. Existe lo que son los programas, el programa sintético, que es el que no se puede dar a conocer, que es el que marca CEP, y a partir del programa sintético, cada comunidad escolar tiene que hacer su propio programa analítico, que es el que se va a aterrizar ya en un plano didáctico en cada una de las aulas. Y esto implica un cambio de paradigma radical, porque ya no estamos hablando de estas teorías del aprendizaje que tienen que ver con competencias, sino con teorías del aprendizaje que tienen que ver con la comunalidad, que tienen que ver con la cooperación, que tienen que ver con una serie de cosas que se vienen trabajando desde hace ya más de 10 años en programas como lo es el Plan para la Transformación de la Educación de Oaxaca, que es el PETEO, que está basado en la comunalidad, está basada en el TECIO. Entonces, bueno, esto es lo que tenemos en puerta. Mayra, me parece muy importante entender y saber quién metió estas denuncias, quién metió estos amparos contra la nueva escuela mexicana. Desmenúzanos más esa información, por favor. Bueno, estos amparos se metieron por diferentes organizaciones. Se metieron inicialmente desde el año dos mil veintidós, bueno, dos mil veintiún, pero se autorizaron en el dos mil veintidós. Se empezaron a promover por organizaciones, diversas organizaciones, entre ellas la que, digamos, que logra el primer amparo, que es una organización muy similar. De hecho, es financiada también por los mismos grupos, que hay que decirlo, grupos empresariales, que pues es una organización que nadie había escuchado de ella hasta que empezamos a ver todos estos amparos, todos estos movimientos que realmente nos han sorprendido muchísimo, porque se empezó con lo que son los planes pilotos, ¿no? Con no poder aterrizar estos planes pilotos, que fue educación con rumbo. Y educación con rumbo interpuso este amparo en una primera sala, se le concedió, después se fueron acolegiados, porque el gobierno mexicano, pues, obviamente llevó a cabo una acción legal, y ya se hizo un amparo definitivo, se detuvo definitivamente este pilotaje en novecientas sesenta escuelas. Y ya después, a partir de ahí, otras organizaciones, como los padres de familia, esta Asociación Nacional de Instituciones de Educación Privada Justo Sierra, bueno, toda una serie de organizaciones, pero básicamente la que ha impugnado es la Unión Nacional de Padres de Familia, los libros de texto. Y es lo que está poniendo en jaque, porque bueno, pues ahorita nosotros, como maestros, como sistema nacional, hemos dependido desde hace ya cincuenta años de estos libros de texto. El libro de texto es quizá el único libro que llega a muchas de las casas de los mexicanos. Entonces, este libro de texto gratuito, si no se tiene acceso a él, realmente no solo es por la parte didáctica, por la parte pedagógica, sino que también implica una afectación cultural muy fuerte a las familias mexicanas de escasos recursos. Pues es un gran tema, Mayra, yo te agradezco enormemente poderlo compartir aquí en los micrófonos de qué tal Fernanda, saber de dónde provienen estos amparos, etcétera, y darle seguimiento, porque al final es el presente y el futuro de nuestros hijos y de los niños mexicanos en todos los grados que existen de la Secretaría de Educación Pública. Así nada más de sencillito lo dejo. Gracias por estar aquí.